El día de hoy les voy a mostrar cómo arrancar una moto sin las llaves para que por ahí se la secuestren o no sé Miren, vamos a seguir el switch, el switch, aquí lo tenemos, este es el switch de la motocicleta Vamos a seguir todo el switch y donde están los arnesecitos estos pequeños Viene un cable verde, si ya lo observaron, me parece que no, ahí está, ese cable verde lo tenemos que cortar O bueno, despegarse, listo, y ahora sí ya tenemos chance de arrancar la moto Y si la quieren apagar, pues solo se unen de nuevo los cables y todo está listo, vale Para que vean que es real, ah, pero eso sí, la tienen que prender de pedal, porque si no, no arranca Vale Listo, para que vean que no es choro, aquí no está la llave Y así se prende una motocicleta, bueno, obviamente pues pequeña, ¿no? La verdad no sé si una moto más grande se funcione así Y sí, así se prende Y pues ya de esa manera solamente se prende la motocicleta Eh, pero tendrían un problema, que si la moto no llega a tener gas, pues ya mamarán Porque no podrán abrir el tanque Eh, pero sí, esa es la manera en la que pueden prender su motocicleta sin llave O bueno, no lo intenten hacer Es algo bastante sencillo, güey, tan solo como cortar un cable Y ya tendrán una motocicleta secuestrada por un rato O un día, o dos días, o diez días, o por toda la vida, a la verga Se la roben, güey Eh, no lo intenten A menos que quieran comprobar ustedes Eh, que si es verdad o no Pero háganlo con su motocicleta De antemano no quiero hacer ninguna polémica de esto De que se vayan a robar una moto o algo así Pero esa es la manera en la que ustedes pueden, por ejemplo, si se les llegan a perder las llaves Pueden ustedes hacer este método para, pues, poder prender la motocicleta e irse un rato, ¿no? Pero no lo estoy haciendo en son de que se vayan a robar una motocicleta ¿Vale? Entonces, pues, dejen un like, comenten, suscríbanse Y, pues, vale Este, pues ya les enseñé Sigan el, todo el switch En el switch van a ver Me parece que son tres cables Es uno negro, uno amarillo Y uno verde Corten el verde y ya tendrán, pues Acceso a su motocicleta Obviamente si tiene pedal solamente Si no tiene pedal, pues ya chingaran su madre O a menos que la empujen igual Pero, pues, así es esto Gracias Hasta la próxima Dejen un like Si te salvé el día Por si no encontraste tus llaves, güey No hay otra opción